En esta Roma incendiada, ¿cómo se reconocen cuáles son los cristianos y cuáles son los leones? Hay ladrones de capucha y otros de cuello blanco. Hay quien roba corazones y hay quienes roban bancos. En esta Roma incendiada de leones y cristianos, crucifican a los buenos y recompensan a los malos. En esta Roma incendiada, ¿no? 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 Los han visto de rodillas, de modos a las cuclillas Parados somos lecciones en todas las posiciones Predicando en las iglesias, hasta ofreciendo dos ciertas Los han visto en los cocteles, cada luz, repartiendo ministerios ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los destinos? Y salgan revolcándose en el parque del destino ¿Por qué pasa si soy yo? ¿Por qué pasa si soy yo? ¿Por qué tocas la guitarra? ¿Por qué cantas la canción? ¿Por qué cantas la canción? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que nos gusta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video